...profesionalismo y belleza la ubican entre las cantantes más importantes de Sudamérica. Sus canciones han deleitado a millones y millones de personas en todo el mundo. La orquesta la dirige el maestro Diego Rodríguez y es nuestra artista invitada ya en el escenario para esta serenata al Señor de los Milagros. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, Claudia de Colombia. ¡Gracias! Y un buen fuego de leña nos puede calentar y deja que las horas se deslicen así. Dime de dónde vienes y cuál es tu país. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a vivir, cuáles son los caminos para llegar hasta ti. A veces siento miedo y necesito calor, pero por más que busco tan solo encuentro dolor. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a soñar. Hay veces que las penas son más profundas que el mar. Cuéntame, carpintero, cómo se alcanza el amor. Cuáles son los senderos para lograr ser mejor. Cobijas en mi casa, ven, la tarde está cayendo ya. Y un buen fuego de leña nos puede calentar y deja que las horas se deslicen así. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a vivir, cuáles son los caminos para llegar hasta ti. A veces siento miedo y necesito calor, pero por más que busco tan solo encuentro dolor. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a soñar. Hay veces que las penas son más profundas que el mar. Cuéntame, carpintero, cómo se alcanza el amor. Cuáles son los senderos para lograr ser mejor. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a soñar. Hay veces que las penas son más profundas que el mar. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a vivir, cuáles son los caminos para llegar hasta ti. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a soñar. Hay veces que las penas son más profundas que el mar. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a soñar. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a vivir, cuáles son los caminos para llegar hasta ti. Cuéntame, carpintero, cómo se aprende a vivir, cuáles son los caminos para llegar hasta ti. Conocer. 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 Co doc Hernando. Gracias.